Muchas gracias por la colaboración de Patrimonio Nacional con ARPA desde los primeros años de nuestra feria, de nuestra Bienal de Restauración de Patrimonio. Desde los comienzos de ARPA habéis tenido una presencia continuada en Castilla y León y vuestros talleres de empleo gozan de un elevado atractivo y mucho interés para todos los visitantes de la feria, como hemos podido comprobar durante estos días. Gracias también por vuestro trabajo en la restauración y en la conservación del patrimonio, por el magnífico trabajo que realizáis en los bienes culturales y patrimoniales, pero también por esa faceta de la que nos hablarás y que tiene tanta repercusión y tanta importancia como es la creación de empleo, el ofrecer unas herramientas para la inserción laboral y para que nuestros jóvenes y los no tan jóvenes puedan formarse en las escuelas-taller y encontrar un trabajo. Muchas gracias por todo ello. Como saben, desde el principio de la legislatura hemos venido insistiendo en la política de concertación, una concertación interinstitucional y una colaboración público y privada que entendemos fundamental en el ámbito de las instituciones, de las entidades y también de la sociedad, de todos los que tenemos algo que ver con el patrimonio. Y algo que es muy importante es avanzar en la corresponsabilidad de todos en el patrimonio, en un patrimonio que es de todos y para todos. En este sentido, uno de los ejemplos de colaboración importantes lo tenemos con Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional ha venido colaborando con la Junta de Castilla y León en la conservación y difusión del patrimonio cultural. Hemos actuado, hemos llevado a cabo importantes actuaciones culturales y monumentales en el ámbito del Real Sitio de San Ildefonso, en el Palacio Real. Y Patrimonio también colabora con nosotros en los jardines históricos. Queremos seguir reforzando esta colaboración, queremos seguir apostando por la restauración, la conservación, la protección y la difusión de nuestro patrimonio, gracias al intercambio de buenas prácticas, de las mejores prácticas que tenemos tanto desde la Junta de Castilla y León, desde nuestra Dirección General de Patrimonio, como las que cuentan desde Patrimonio Nacional. Queremos también colaborar en la conservación, en el cuidado y el mantenimiento de los bienes culturales que Patrimonio Nacional tiene en Castilla y León. En el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso y el Palacio Real de Río Frío, en el convento de Santa Clara, en Valladolid, así como en el Monasterio de las Huelgas y en el Hospital del Rey en Burgos. Y queríamos seguir recabando la ayuda, la colaboración de Patrimonio Nacional para el cuidado y mantenimiento de algunos de nuestros bienes, en los cuales ellos son especialistas. Por ponerles un ejemplo, les hablaré del jardín histórico renacentista, el Bosque de Béjar, donde queremos tener la colaboración de Patrimonio Nacional. En este sentido, les anunciamos que estamos trabajando para la próxima firma de un protocolo de colaboración entre Patrimonio Nacional y la Junta de Castilla y León con el objetivo de reforzar esa colaboración de trabajar por y para los bienes culturales de Castilla y León y de Patrimonio Nacional en nuestra comunidad autónoma. Sin más, les doy la palabra al director de Patrimonio Nacional. Muchas gracias, consejero.